La mañana de este miércoles, autoridades de pensiones civiles del Estado y del Colegio de Bachilleros de Chihuahua firmaron un convenio de colaboración para brindar apoyo a 17 empleados de pensiones para que cursen en modalidad abierta el nivel medio superior. Cabe mencionar que con este acuerdo surge la tercera generación de trabajadores estudiantes, por lo que ambas instituciones aseguraron buscarán incrementar el número de beneficiarios para impulsar académicamente el equipo laboral de pensiones. A muchos de nuestros trabajadores, para que su vida sea mucho más generosa de lo que la han vivido, nos llena de alegría porque gracias al Colegio de Bachilleros una vez más se vuelve a dar un paso para la mejora en todo lo que se está haciendo en el Estado. Muchas gracias al maestro Walter Quiñones por la gran interlocución que tuvo durante todas estas semanas para que este convenio que ya existía en menor escala pueda llegar a tener alcances más fuertes en su impacto al incorporar a Ciudad Juárez una delegación muy importante con más de 180 trabajadores en activo, pueda también incorporarse para seguir mejorando la formación de sus recursos humanos. Además informó que en la primera generación se logró la graduación de 23 empleados de pensiones y en la segunda 15, además de que en el próximo mes de junio se espera que 16 regresen a clases. La asignatura del documento fue encabezada por los directores generales de pensiones civiles, Marcelo González Tachiquín y del Colegio de Bachilleros José Luis García Rodríguez. Informó TV Diario.